¿Por qué? Porque el volumen sale de ahí, entonces vos saca el volumen por de ahí, hacia el navegador. Pero después el camión, te tengo a vos y a él también. Pero de allá sí. Pero graba de allá y después te mueves. Después me muevo. Vas a tirar todo. Separaté un poco más. Ya mirá, cuando venga la torre. Ya sé que está ese. No, 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 me arruinas. Andá para allá por favor. Ahora todavía no está borracho. No, güero, no. No, no, te lo voy a... No, te lo voy a... Encarecidamente, encarecidamente. No, no te lo voy a... No, no quiero ponerle nada, dale, pasá ahí por favor. Y bueno, ponete vos, y vos, usted está mirando para acá, porque si no... No, 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 que está el cable transformador y si se tope no hay solución. No es por vos, puede pasarle... Sí, para, grabá, grabá, así calentando, así, voy a hacer una escalita así. No, para, no, dale, que tenemos una sensación a donde se hace. Después me mezcla todo, después me mezcla todo. ¿Dejá de? Me sale en tu... Ahora me sale bien, ahí está. Por lo de las ocho de horas se termina. Venga, venga, venga. Venga, te tengo que agarrar, cuando hay una cámara, te tengo que agarrar de los pitos. Dale, vamos, vamos, vamos. Te ponés como una loca. También. Ahora, va. Fá menor, sí, un fá menor. Otra de fá. Todo va a ser, ¿no? Tengo que hacer. Todo va a ser, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!